Atención, todo problema tiene solución, en la casa milagrosa del amor, regresamos al ser amado, ligado, dominado, sometido y comiendo en sus manos en 66 minutos, tiempo récord, no permita que su hogar, noviazgo o relación se destruya, todo problema tiene solución por difícil que sea, hay esperanza para ti, consúltanos hoy mismo. Amigos, muy buen tiempo, a diario recibo miles de personas que me cuentan sus casos, o que detecto sus casos por medio de la palma de la mano, el iris de la vista, de un talos bien explicado, de una baraja española, veo muchas personas que por medio de la orina, de la corriente que arroja su cuerpo y expulsa, se les ha detectado brujería, porquería, maleficio, salamiento y hechicería. Queridos hermanos, si es triste ver como la envidia reina, como la maldad reina, como tantas personas que quieren salir adelante, que quieren triunfar en la vida, que quieren lograr sus objetivos, no lo logran, porque hay envidias, porque hay salamientos, porque hay hechicería, porque hay trancas, porque hay terceras personas que no quieren el progreso para ellos, que destruyen los hogares con chismes, con enredo, con daños, con maleficios, que hay personas que han sido ayudadas para que tengan una enfermedad, para que tengan una brujería, que han sido ayudadas, quiere decir que les han hecho, que por medio de ayudas espirituales negativas, los han vinculado a un proceso tortuoso, que les salen llagas, porquerías en su cuerpo, heridas, ronchas, alergias, que andan desesperados, se les cae el cabello, que viven aburridos, en angustia y en dificultad, hermanos. Usted que es una de esas personas, o conoce a alguien con estos síntomas, consultenme inmediatamente, Sebastián Santeiros, el espiritista y parapsicólogo de la nueva era, le da la solución a cualquier problema, yo, querido hermano, regreso el amor de su vida, ligado, dominado, rendido, sometido, doblegado a sus pies, como cordero manso, por medio de ayudas espirituales, extrasensoriales, yo le digo a usted directamente, como hacer una cadena vinculada, con todas las magias, y como cuando yo comience a colocar los muñecos, en el orden, que me vaya dando su fecha de nacimiento, usted empieza a ver el resultado, en los trabajos, hermanito, para que sirven estos ni guangos, estos carajillos, que yo tengo en la mano, donde es que se consiguen, en cualquier piñatería, cualquier almacén infantil, no, queridos hermanos, estos han sido fabricados con reciclaje de partículas, de personas, que directamente han desencarnado.